Música Esto es Falange y los niños descuartizados Somos una banda de rock punk de Medellín 12 años dándole a la vuelta Y queremos que se esparza en este estudio toda la maldad Y toda la sangre Esto se llama Ciudades Muertas Música Esta ciudad es embrujada Veo la muerte por allí Ciertos almas son quemadas Buscando por qué vivir Buscando por qué vivir La ciudad es embrujada Nadie va a vestir aquí Ciertos almas encasadas En un infierno sin cielo Ciertos almas encasadas Ciertos almas encasadas Ciertos almas encasadas Nuestra ciudad es embrujada Nadie va a vestir aquí Ciertos almas encasadas En un infierno sin cielo Ciertos almas encasadas Ciertos almas encasadas Ciertos almas encasadas La siguiente canción Es un homenaje Al maestro Jairo Pinilla Esto se llama Funeral Siniestro ¡Gracias! 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 Estás y te pudieras de tu madrastra Tienes porque sabes el amor que te arrastra Del invierno volverás para vengar Se desangizarán tu friasman Moreras sin riesgo Poderás invierno Estás en el poder de tu padrastra Y temes porque sabes Todo el odio que te arrastra Te vas triangular Con sus frías falangues Y tú no podrás escapar a todo este baño Y este ritual de sangre Porque tú, pequeña Eres una bandita desgraciada y entrometida Por eso estás condenada Poderás invierno 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 había terminado de tocar una banda que se llamaba Los Churruscos, que en su momento fue como conocía en Bogotá. Llegó y trajo su proyecto acá, que se llamó Dados por Muertos y junto a Alejandro y Batrisa que teníamos anterior y Cristian pues fue como la banda empezó, ¿cierto? Realmente hemos tenido muchos cambios, han pasado muchos músicos pero hemos logrado pues como tener una base sólida que creo que es la más sólida en estos momentos y nada, la idea es que haya falange para mucho rato. Esto se llama Carne de tu carne, es un homenaje a Carlos Mayolo Antes de que Dios fuera Dios Y los peñazgos, peñazgos Los Quiros eran Quiros Y los Velasco, Velasco Lo sepan, escondidando que está escrito Sus y un gesto, fue siempre su destino Vestados como los santurios Sus que les degenerarán Carne de tu carne, sangre de tu sangre Eres tú Carne de mi carne Carne de tu carne Sáquale tu sangre Carne de mi carne Sáquale mi sangre Carne de mi carne Carne de mi carne Carne de mi carne Sáquale tu sangre Sáquale tu sangre Tiro y te digo Tiro el link Que lo había previsto Para cares Manchar al destino La sangre de los Velasco Y la manchada Que nada Carne de tu carne Sáquale tu sangre Eres tú Carne de mi carne ¡Vámonos! Esta canción se llama Cazando Sombras Es un tema que habla acerca de lo horrorosa que puede ser la ciudad Buscando en la noche algo por qué vivir hoy día más Cabinando sobre cadáveres, tal vez el gente que buscó también Cazando sombras, cazando hasta el amanecer La oscuridad perfecta es mi único deseo para captar Mis sombras más Pero no he buscado dentro de mí los demonios que habitan allí Que me piden que me detenga, que no ha dado por qué existir Pero me ha sacado dentro de mí los demonios que habitan allí Que me piden que me detenga, que me impulsan para seguir La luna me golpea, la tortura y me docerá hasta llegar Caminando en la noche, buscando gente que ha perdido su piel Cazando sombras, cazando hasta el amanecer La oscuridad perfecta es mi único deseo para captar Mis sombras más Pero no he buscado dentro de mí los demonios que habitan allí Que me piden que me detenga, que no hay nada por qué existir Pero me ha buscado dentro de mí los demonios que habitan allí Que me piden que me detenga, que no hay nada para seguir ¡Gracias! 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 La siguiente canción se llama Maldiciones, también hace parte de nuestro primer trabajo discográfico que fue lanzado hace ya un buen rato, también es una de las canciones clásicas de la banda. Antes que nada recordarles que nos pueden encontrar en el MySpace como Falange y los niños descuartizados o en el reverdnation, reverdnation.com slash falange descuartizados. De todas maneras, hoy existe el Google, así que no es sino que digiten Falange y los niños descuartizados y de una manera darán con nosotros que somos una banda fantasma. Así que nada, vamos con maldiciones porque los conjuros están hechos y ya no tienen escapatoria. No conoces el miedo, pero está en tus ojos, no conoces la mentira, nunca dices la verdad. ¿Qué crees que soy? Un idiota que camina junto a ti. No te pongo mucho en tu voz, no te pongo en tu voz. ¿Qué crees que es la verdad? ¿Qué crees que estás en tus manos? ¿Por qué no te vas a caer? ¡La sangre está en el agua! ¡Esta es mi bendición! La luna roja se levanta, tortea que está viva, algo de fe Y en la noche del vudú se lanzan las pasiones Y en la noche del vudú se acaba con los kokura Es Luis Molón que y los niños descuartizados Los kokuros han sido lanzados, las maldiciones están hechas Y ustedes sucumbirán ante el ruido infernal de este kokno De malditos, deprobados y degenerados ¡Irida! Un hombre ya se muerto, penaltido a tierras sagradas La sangre se derrama, esa es mi pasión La luna roja se levanta, donde antes había algo de fe Y en la noche del vudú se lanzan las maldiciones Y en la noche del vudú se acaba con los kokura Esto se llama motosierra, pero antes que no se les olvide Somos falange y los niños descuartizados Música 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 Música